¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Jueves 5 de enero de 2023 estamos arrancando otro modo Fontevecchia en modo verano, ¿no? Con Jorge de vacaciones y con mis compañeros a quienes saludo. Muy buenos días a todos para estar con ustedes a través de la pantalla de net y de radio perfil en simultáneo, además de las aplicaciones por donde nos pueden encontrar con la información del día. Hoy arrancamos con buena música, habrán escuchado por eso, la dejamos un rato para los que tal vez nos están escuchando desde el auto o están arrancando temprano a esta hora y tienen la tele ahí bajito para empezar el día suavecito con otro Jueves Cobarde de los Caballeros de la Quema y Joaquín Sabina. Mientras vamos promediando el cierre de la primera semana de este año, mañana llegan los Reyes, así que a los que todavía no lo hicieron, a escribir las cartitas esta noche, a dejar los zapatitos, el pastito, el agua, a ver si nos traen algo de regalo los Reyes o no. Pero lo cierto es que abrimos el programa con esta canción en este jueves con los Caballeros de la Quema y Joaquín Sabina. No hay mucha variedad de títulos en esta semana, ¿no? Los temas, les decía ya en el día de ayer, en la apertura de ayer mencionábamos esto de que se van reciclando los temas periodísticos de la primera semana del año, todo pasa alrededor del pedido de juicio político del presidente Alberto Fernández al presidente de la Corte, Horacio Rosati, la resistencia por parte de la oposición, los números que no dan, la presión por sobre los gobernadores provinciales, aquellos que dijeron que iban a acompañar el pedido del presidente y que después terminaron desistiendo. Esto por un lado, por otra parte lo que está sucediendo en Dolores, en los tribunales federales de Dolores alrededor del juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa, las declaraciones de hoy que tienen que ver con los policías que actuaron en esa noche y una mujer del servicio médico que lo asistió o que intentó asistirlo cuando ya nada se podía hacer para reanimar a Fernando. Fernando, estos son los principales temas del día de hoy, de esto vamos a estar hablando, la denuncia que hizo la AFI sobre periodistas por revelar cuestiones militares, recuerden ustedes que inclusive la oposición habló en contra de Rossi en este sentido y Rossi salió a defenderse. Bueno, algunos de los temas que vamos a ir repasando en la mañana de hoy y si les parece ya empezamos con lo que dijeron los gobernadores en torno al acompañamiento al gobierno nacional por el pedido de juicio político a la corte. Los gobernadores se van a sumar todos, no los que habían comprometido su apoyo y después terminaron desistiendo, los que no fueron a la reunión en la Casa Rosada con el presidente de la Nación. ¿Qué fue lo que dijo Gustavo Melela sobre este tema? Yo creo que hay gobernadores que se van a sumar, creo que se van a sumar. Y a ver, no dejan algunos, y es entendible que algunos puedan tener temor, pero en este tiempo no hay que tener miedo, esta es la realidad, no hay que tener miedo. Acá hay un hecho de una gravedad institucional, creo que es histórico. Yo no creo que haya pasado esto en muchos años en la Argentina. Siempre hubo discusiones, hubo igualdad, pero es un hecho institucional muy grave donde uno no puede mirar al costado por futuras consecuencias. Pero la verdad es que uno no tiene que tener temor, no tiene que tener miedo, digo, por lo que pueda venir a causa de esto. Porque si no, primero que esta gente, al que tiene miedo igual, se lo va a llevar puesto, si lo tiene que llevar puesto. Esta es la realidad. Segundo, es que la verdad es que hay algo mucho más grande para defender. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la transparencia? Bien, ahí está, en este caso el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, pero venimos escuchando durante todos estos días a los demás gobernadores que hablan, por un lado apoyando el pedido del presidente de la nación, y por otro, aquellos que desisten. Pero la pregunta está sobre las provincias, Fernando Meaños, buen día, aprovecho para saludarte, sobre las provincias que dependen de los fondos sí o sí que les envía Nación, ¿no? Así es, para muchísimas provincias, buen día primero, Nuria, por supuesto, para muchísimas provincias es vital la llegada de los fondos de la nación. Hay un caso muy particular y que pinta un poco lo que es esta negociación entre el gobierno nacional y las provincias con el fallo de la corte y el posterior pedido de juicio político en el medio. Es el caso de la provincia de La Rioja. La Rioja se apresta a, inclusive, buscar una reforma de su constitución provincial para asegurar algo así como una renta básica, una renta universal que le llegue, o por lo menos que le asegure, un ingreso mínimo a todos los ciudadanos de la provincia. Ahora bien, ¿cómo son los ingresos de la provincia de La Rioja? En La Rioja el empleo estatal representa el 58% del empleo total, es decir, 6 de cada 10 personas que tienen trabajo en la provincia de La Rioja lo tienen gracias al Estado. Y otro número que marca, números de Iral de la Fundación Mediterránea, otro número que marca con mucha precisión la relevancia que tienen los fondos de la nación para algunos presupuestos provinciales. El 86% de los riojanos recibe una transferencia que viene de la nación. Esto quiere decir que el 86% de los riojanos recibe o un empleo estatal, o una jubilación de orden nacional, o alguna prestación social de cualquier clase. Pero el 86% de los riojanos recibe algún ingreso que viene de la nación. ¿Cómo no va a ser vital para un gobernador sentarse a negociar todo lo que haga falta para tener certeza de que esos fondos le van a llegar a su provincia? Bueno, por eso digo, aquellos que no apoyan, ¿cómo lograr que no teman represalias? ¿No? En ese sentido. Por supuesto, además, esa clase de represalias han existido siempre y desde luego han formado parte de la negociación, más que de la negociación, del vínculo de la nación con las provincias desde siempre. Recordemos que la ley de coparticipación federal es una asignatura pendiente ya no de un gobierno, sino de la política. Hace muchísimo tiempo que debió haberse negociado. Tiene un esquema casi perverso que obliga a que todas las provincias estén de acuerdo, algo que suena virtualmente imposible, digamos. Sería muy raro que haya provincias que se presten a resignar fondos. Pero bueno, ese es el esquema que está hecho. Por supuesto que nunca ha conseguido resolverse y siempre va tapándose con negociaciones y partes de esta clase. Fíjense, yo les decía, los temas se reciclan, se concatenan unos con otros. En este caso, los temas más importantes tienen que ver justamente con esto, ¿no? La decisión de la Corte para los fondos que deben ser devueltos a la ciudad de Buenos Aires, el pedido de juicio político a Rosati, el apoyo que busca Alberto Fernández en ese sentido de parte de los gobernadores y en el medio el escándalo de los chats, ¿no? Que pone a la ciudad de Buenos Aires en un lugar complejo, la ciudad de Buenos Aires que se agarra, digo, la ciudad de Buenos Aires por decir la oposición, ¿no? En este caso al gobierno nacional que se agarra de la violación a la privacidad, que es, digamos, es un delito y entonces cualquier situación que se esté investigando en ese marco pierde legitimidad porque se parte de un chat, en este caso rescatado de manera ilegal, pero claro, el contenido pareciera de repente, o por lo menos frente a la opinión pública, dejar una mancha más importante, pero el gobierno de la ciudad pone esto como su defensa. Digo, todo parte de lo mismo. Es como un cuentito y nos vamos enterando de los distintos capítulos, pero son las noticias de esta semana, en definitiva, parten de la decisión de la corte por los fondos de la ciudad. Así es, porque además también eso en el comienzo del año, y en el comienzo subrayamos esto, en el comienzo del año electoral, la distribución de esta clase de fondos es vital, porque digamos, siempre este esquema perverso de distribución de fondos de nación hacia provincias que mencionábamos recién, por supuesto que siempre batado a negociaciones políticas y en el año electoral al armado de listas. O sea, en la misma mesa de negociación donde se pone un puntito más o un puntito menos de la coparticipación y habiendo inflación de casi 100% anual, no es solo la cantidad de fondos, sino la oportunidad. Digamos, cuanto más se tardan en distribuir esos fondos, menos valen. Al mismo tiempo, batado en la lista, se sabe que hay gobernadores que no quieren saber nada con que el kirchnerismo vía la cámpora le acerque candidatos para las listas de diputados y de concejales en cada rincón del país. Digamos, toda esa negociación política, por supuesto, que batada a la distribución de los fondos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, la reta que ayer se esmeraba en decir que los chats provenían de una filtración ilegal y que además habían sido manipulados, es decir, que su contenido no es real. Además de eso, se juega el hecho de haber prometido que iba a retirar impuestos en caso de que la corte fallara a su favor. Le devolviera, sí, claro, sin duda. ¿Y qué dijo el presidente de la nación, Alberto Fernández, sobre la ciudad de Buenos Aires a la que cuestionó una vez más? Y además se mostró como el más federal de todos los porteños. Ayer o antes de ayer hablaba con los gobernadores que me visitaron y les decía, ¿saben que me acabo de dar cuenta? Me acabo de dar cuenta que soy el primer presidente de la democracia, de los 40 años de democracia, que nació en la ciudad de Buenos Aires. Soy el primer presidente porteño. Y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria. Y me peleo mucho con mi ciudad para que mi ciudad entienda que déjeme dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina. Bien, y por otra parte, habló también el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que sigue insistiendo en que no hay que hacerse eco de chats obtenidos de manera ilegal. Sobre los chats, porque mencionó una edición. Lo que queremos saber es si son falsos por completo o si en todo caso son verdaderos y fruto de un espionaje ilegal. Son fruto de un espionaje ilegal. Los chats que se dieron a luz son fruto de haberle pinchado, hackeado el teléfono a Marcelo Alessandro, y a partir del hackeo es que hay manipulación de la información, edición, cruces, cambios. Yo confío en Marcelo Alessandro, confío en el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Seguridad y como dije, acompaño su decisión de haber pedido una licencia. Mirá, yo no me voy a hacer eco del contenido, de ninguna información, de ningún chat que haya surgido de espionaje ilegal. Claro, bueno, es lo que decíamos recién, ¿no? La investigación, si puede avanzar o no, si el puntapié inicial lo da la obtención de información de manera ilegal. Pero cuando, tal vez no es viable para una investigación judicial, pero frente a la opinión pública, ¿qué tiene más peso? Y a ver, frente a la opinión pública seguramente deberá dar explicaciones. Al mismo tiempo, el Ministro, bajo licencia Marcelo Alessandro, digamos, ha dado muestras claras de que no piensa explicar demasiado por qué viajó, digamos, que el hecho de que haya viajado junto a jueces, fiscales y representantes de empresas, eso es un hecho que está aprobado, más allá de que el contenido haya sido manipulado y haya sido obtenido de manera, obviamente, ilegal. Digamos, creo que ahí hay un punto en el cual todavía la reta deberá atravesar y que seguramente será un eje de campaña, tanto como del otro lado será un eje de campaña la condena judicial que ha recibido Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Creo que nos acercamos a una campaña electoral donde se van a tirar con decisiones judiciales. Claro, sí, sin lugar a dudas. La justicia va a tener un lugar importante en la campaña y uno en realidad debería pensar que esto no sucede, ¿no? Porque no se pueden entremezclar los poderes, se supone, pero los tiene en el momento más álgido de un enfrentamiento entre los dos de los tres poderes del Estado. Sí, sin duda. Por otra parte, además, todo este tema cae, como decíamos al principio, antes de empezar, digamos, estamos en el minuto cero de la campaña electoral, si bien la política argentina vive en campaña, pero digo, estamos en el minuto cero en el tema armado de listas y demás, con lo cual, tanto el tema judicial como el tema de distribución de fondos hacia las provincias seguramente va a ser clave. ¿Y qué dice la oposición en la voz de Mario Negri en relación al pedido de juicio político del presidente de la Nación al presidente de la Corte? ¿Es inviable? El gobierno sabe que en términos finales el juicio político es inviable, porque la mayoría parlamentaria que se necesitan son imposibles. La deducción está absolutamente clara. Me parece que genera un escenario de mucha tensión desde que comenzó el año, con un gobierno que ya no se puede hablar de desorganización, sino de desgobierno, y con un presidente que, lamentablemente, comienza el año demostrando que sigue estando en un estado líquido, sin liderar responsablemente. Y después un disparate en pedido de juicio político en sí. La verdad es que lo que pudo demostrar acá el presidente, primero, que no lidera a todos los gobernadores de su partido, y en segundo lugar, que los gobernadores que lo acompañan lo que deberían hacer es mandarle una nota de agradecimiento a la Corte, porque el fallo de la ciudad que favoreció en un amparo ni siquiera sobre el fondo acaba, lo que está es ratificando la necesidad de que el gobierno nacional no puede bilateralmente sacarle los fondos a ninguna provincia. Bien, ahí estaba Mario Negri. Y algo que podemos decir no tiene que ver directamente con este tema, pero sí dentro del ámbito político, una voz que estuvimos acostumbrados a escuchar durante mucho tiempo y que de repente se apagó desde el 2019 a la fecha, es la del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, del ex presidente de la nación Mauricio Macri, que se guardó, después recuerden ustedes, del final del gobierno de Macri, y reapareció ahora con una serie de podcast a personalidades de distintos ámbitos, del ámbito de la salud, de la salud psíquica, famosos, líderes. Bueno, habla sobre distintos tópicos en un proyecto que llamó Proyecto 77, es un compilado de entrevistas, y allí reflexionó sobre su paso por la gestión pública y contó por qué se guardó durante este tiempo. Surge a partir de mi experiencia de 18 años de vida pública, 18 años de vida política y cargos públicos, donde en particular los últimos cuatro años tuve una altísima responsabilidad, muy exigente en lo personal, hermosa como tarea, pero al mismo tiempo muy desgastante, que me llevó que en diciembre del 2019, al concluir mi tarea, diera un paso al costado, me metiera un poco para adentro y tratara de hacer esta búsqueda de reconexión, de poder comprender esa dimensión humana de lo que yo había atravesado. Eso me llevó a diversos proyectos, procesos terapéuticos, a empezar a indagar e investigar sobre temáticas que conocía poco, como es el de la salud mental. Eso me llevó el año pasado a publicar un paper, en diciembre del 2021, con algunas herramientas y aprendizajes que me fue surgiendo, combinando mi experiencia con mi proceso posterior y donde un poco planteo la necesidad de que miremos más esa dimensión humana de liderazgo como un camino un poco imprescindible para poder reconectar con un liderazgo que no surja de esa idea mesiánica y personalista que culturalmente tenemos adentro, sino que busque un liderazgo más auténtico, más conectado y más colectivo. Bueno, ahí estaba Marcos Peña, hacía mucho tiempo que no le escuchábamos su voz. Es el episodio cero de esta serie de podcast que, como les decía, llama Proyecto 77 y allí contaba esto que escuchábamos y por qué ahora se inclinó a hacer algo de esta forma. Recordemos que en el caso de Marcos Peña, cualquiera que quería llegar a Macri tenía que pasar por Marcos Peña. Era así, era realmente el funcionario todopoderoso que tuvo la era del macrismo, los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Es llamativo también que justamente enfoque su actividad ahora, una actividad casi en el plano del análisis, en el plano intelectual, en el liderazgo. Dado que justamente a él le tocó liderar puestas adentro, pero no ha sido nunca un político que se ha expuesto a la contienda electoral, no ha tenido un liderazgo nunca en ese sentido. No, fue cuestionado, muy cuestionado Marcos Peña, porque inclusive muchos decían que Macri no escuchaba a otro que no fuera Marcos Peña y que hasta de cabezadura era tildado Marcos Peña porque, digamos, frente al asesoramiento en distintos temas y a situaciones críticas que le tocó vivir al gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña iba con la de él y se sabía que Macri iba a terminar seguramente respondiendo en pos de los consejos de Marcos Peña. Déjame contar un efeméride, un aniversario que se cumplió hace pocos días. El 28 de diciembre pasado se cumplieron 5 años del famoso 28D. ¿Qué fue el 28D? El día que el gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar las metas de inflación y exponer al Banco Central, que en ese momento llevaba adelante Federico Sturzenegger, a un cambio que sin dudas el central no compartía. Ahora, el impulsor de ese cambio fue Marcos Peña, sobre todo a través de sus manos derechas, digamos, los vicejefes de gabinete, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, digamos, funcionarios de mucho peso dentro de la organización del macrismo que le torcieron el brazo al Banco Central, que cambiaron las metas de inflación, que televisaron toda esa decisión a través de una muy recordada conferencia de prensa para cambiar la meta de inflación del Banco Central del 10% al 15%, para aquel año, para el año 2018. Del 10% al 15% de inflación, cambiar la meta porque la consideraban más realista. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Sabido. Macri le entregó a Alberto Fernández un gobierno con el 54% de inflación. Alberto Fernández, a partir de ahí, digamos que no ayudó en este terreno justamente a bajar la inflación, pero sí está claro que una decisión vital de Marcos Peña, de la que hace poquito se cumplieron 5 años, tuvo, según todos los analistas, una enorme responsabilidad en el comienzo de esta ola inflacionaria que, sin duda alguna, todavía no ha sido solucionada. Bueno, bien, y otro de los temas, decíamos en la apertura, tiene que ver con lo que está sucediendo en Dolores. Hoy será la cuarta jornada del juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa. Ayer declaraciones muy duras, uno de los patovicas de los hombres de seguridad que estuvo allí en las puertas del boliche directamente rompió en llanto en su declaración al recordar a Fernando, las declaraciones absolutamente ajustadas respecto de lo que fueron los últimos momentos de vida de Fernando y de sus amigos, cómo salieron del lugar, cómo los acompañaron, cómo Fernando se fue solo con los amigos y a los otros con los que se enfrentaban dentro del boliche tuvieron que sacarlos por una de las puertas traseras del local. Cómo uno de los hombres de seguridad, a pesar de que no pueden cruzar la línea municipal, cuando vio que lo golpeaban en la vereda de enfrente salió el igual del boliche, a ver si podía separarlos de esa pelea feroz de estos ocho jóvenes contra uno en ese momento, que era Fernando, al que siguieron pateando en el piso hasta encontrar su muerte. Habló Fernando burlando al representante legal de la familia. En la jornada de hoy decíamos van a estar declarando los policías que llegaron al lugar, porque también la gente de seguridad le pidió a los policías como era fuera del boliche. Llamaron a la policía para que acudiera, para controlar la situación. Y una de las mujeres del servicio médico que intentó salvarle la vida sin éxito. Yo no creo que empiece a hablar coloquialmente. Me están llevando, estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo, pero realmente yo pregunto de qué se ríen, de qué se ríen, de qué se ríen, hijos de puta, realmente no. No se pueden dar de nada, de nada. Por lo menos, aunque se ríen por una cuestión que no tengan algo en el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos, hijos de puta, realmente. Bueno, mucho dolor por parte de los familiares de Fernando, de la madre, el padre, están soportando, están ahí estoicos. Podrían no estar en algunas jornadas y, sin embargo, están ahí viendo la cara de las personas que mataron a su hijo sin la más mínima muestra de arrepentimiento, ni de ellos, ni de sus padres. 8.28, ahora vamos a cerrar esta apertura con el mismo tema con el que abriamos de los caballeros de la quema junto a Joaquín Sabina. Los jueves de esos.